Para Show Business hoy es un lujo tener una gran actriz venezolana, conocida, queridísima por todo el público de este país, el público que también traspasa las fronteras de Venezuela, Lourdes Valera, que bueno, un honor entrevistarte para Show Business, ¿cómo estás? Bien mi amor, gracias de verdad por la invitación. Obviamente Lourdes, eres una actriz con mucha experiencia, tanto en televisión, en cine, en las tablas, no sé si todavía sigues conservando algún ritual para preparar los personajes o ya te salen de manera espontánea. No, 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 todo actor tiene un ritual, bueno por lo menos yo, yo siempre rezo, a mí me gusta llegar temprano al teatro para poder vocalizar en la sala, tengo como mucho respeto siempre por el escenario y trato de hacer ejercicio de vocalización y rezo. Le permiso a Blanca Rosa para que Blanca Rosa te ayude a llorar porque yo estaba seca, no lloraba por nada, yo decía que cuando tú llegas a umbrales de dolor tan fuerte, hay algo de ti como que se seca y gracias a Dios Blanca Rosa me ayudó a recuperar eso, a hacerla otra vez fue reencontrarme conmigo, conmigo que se había quedado de repente en todo lo que había pasado en la terapia intensiva, en el tiempo que estuve hospitalizada. Entonces, fue como decirme, fue volverme a parar en un escenario primero y después fue decir, bueno ya, llóralo, llóralo, porque ya no llorabas. ¿Cómo fue para ti el regreso? ¿Te imaginaste que ibas a volver a actuar o cuando te pasó ese momento delicado de salud pensaste que capaz no tendrías otra segunda oportunidad? No, no, yo nunca pensé eso, nunca, nunca. De hecho, mi terapia intensiva estaba llena de todos mis amigos, o sea, mi terapia intensiva estaba llena de Carlos Mata, de Noveli, de Leonardo Padrón, de Viviana, de Caridad, de todos mis amigos. Ellos yo no sé cómo hicieron, pero ellos todos entraron a terapia intensiva.